Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a esta charla. Les voy a hablar de cómo tenemos que manejar, o más bien, qué fluidos tenemos que utilizar en el manejo del shock. La verdad es que la luz me deslumbra un poco. Yo me voy a mover un poquito por aquí. Bueno, ustedes ya saben de que tenemos diferentes tipos de preparados para manejar el paciente con shock. Y los dos grandes grupos son los coloides y los cristaloides. No voy a explicarles los coloides y los cristaloides en profundidad, pero sí quiero hacerles una mención histórica para que ustedes entiendan un poco por qué tenemos el problema que tenemos. Los cristaloides básicamente son agua con electrolitos. Su potencial se desarrolló especialmente a partir de este año, que hubo una epidemia de cólera en Francia. Aquí, ante esta epidemia de cólera, la gente moría por las calles de París, deshidratada, extremadamente deshidratada. Y, bueno, pues en ese momento la realeza dijo que esto no podía ser y se inventaron, se pusieron en marcha de manera masiva el uso de los cristaloides. Y también de paso se inventó lo que es la sanidad pública, para entendernos. Este señor es el que inventó el suelo fisiológico, al 0,9%, como lo conocen ustedes. ¿Por qué al 0,9%? Pues porque este señor es hematólogo y hacía extensión de sangre para sus alumnos y veía que con 0,9% los eritrocitos no explotaban. No había hemólisis. De ahí decidieron que el 0,9% probablemente iba bien para, era una buena concentración para utilizar por vía endovenosa. Luego también apareció el señor Ringer, que inventó su Ringer, y Arman, el suelo de Arman. La historia de los coloides es totalmente diferente. Los coloides se inventan para intentar sustituir a la sangre. Y se desarrollan principalmente en la Primera Guerra Mundial, pero no avanza mucho la cosa y no es hasta la Segunda Guerra Mundial donde realmente la fuerza bélica que domine el uso del coloide puede ganar la guerra, porque los soldados se mueren desangrados en el frente de batalla. Si les ponemos coloides podemos hacer que vivan. Y aquí es donde se desarrolla realmente el uso de los coloides. Por lo tanto, cristaloides y coloides siempre han estado en disputa, pero son dos cosas muy diferentes. Y son tan diferentes que sabemos que los coloides, por ejemplo, van mal en determinados escenarios clínicos. Y ya se ha mencionado antes, pero sabemos que los coloides hoy en día, sobre todo el almidón, únicamente se tiene que usar. Y así lo recomienda la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento, cuando los cristaloides en el shock hipovolémico no son suficientes. Solamente en este escenario se puede usar el almidón. El gran debate sí que existe entre los coloides, los cristaloides, balanceados y el suero fisiológico. ¿Qué es un balanceado? Pues miren, ser balanceado significa tener básicamente cloro como en plasma, más o menos. Con lo cual, ustedes pueden ver que cristaloides balanceados tenemos sobre todo por plasmalite, el níngel lactato y el suero fisiológico tiene mucho cloro. Y no es balanceado. ¿Qué problema produce esta hipercloremia del suero fisiológico? Pues miren, este estudio con voluntarios sanos, que también la verdad es que estar sano y prestarte a estas cosas es curioso, supongo que te pagan. Lo que produce es acidosis, baja el pH. Nosotros cuando usamos suero fisiológico hiperclorémico, no lo llamamos hiperclorémico porque sabemos que tiene mucho sodio, mucho cloro, perdón, baja el pH. ¿Esto qué repercusiones tiene? ¿Repercusiones interesantes? Miren, este pueden ver aquí cuando se compara el fisiológico con un balanceado, cómo sube el nivel de cloro en suero. ¿Qué produce esto? Produce disminución del flujo renal y produce disminución de la perfusión renal. Y esto produce insuficiencia renal. Y ese es el gran problema que se le supone al fisiológico, a los no balanceados. Y ustedes pueden ver en este meta-análisis cómo la situación de hiperclorémica realmente está más presente cuando usamos suero fisiológico. Esto produce más fallo renal, más lesión renal, más insuficiencia renal, pero esto no impacta en la mortalidad. Por lo tanto, el gran debate está si impacta o no impacta en la mortalidad. ¿Será poner un fisiológico o es mejor poner un balanceado? El problema está en que fisiológico se pone, miren, 200 millones de litros en Estados Unidos de fisio. Se pone masivamente. Esto puede tener repercusiones. Y uno se pregunta, ¿existen estudios que nos aclaren qué es mejor en la situación de shock? No. No existe ningún ensayo clínico en pacientes chocados que comparen fisiológico con balanceados. No hay grandes ensayos clínicos. Sí que hay algunos estudios prospectivos, pero ensayos clínicos no hay. Y lo único y parecido que hay es este ensayo clínico que salió en el 2018 en el New England, que es bastante famoso, pero son pacientes críticos. Aquí no estamos delante de pacientes en shock. Por lo tanto, sí que podemos extrapolar las conclusiones probablemente a los pacientes con shock. Pero los pacientes con shock son estos enfermos, pero con una situación de baja perfusión, por lo tanto, de potencialmente generarse más lesión renal y a lo mejor morirse más. Este ensayo clínico reclutó gran parte de sus pacientes en los servicios de urgencias, como pueden ver. Pero hay que decir que tiene un número de pacientes muy heterogéneo. Los escenarios clínicos son muy heterogéneos. Hay enfermos médicos, hay enfermos traumáticos, quirúrgicos, neurológicos y cardiovasculares. Por lo tanto, hay una gran cantidad de heterogeneidad. Además, el endpoint primario no fue un endpoint primario duro, puro de mortalidad, sino que fue mortalidad combinado con insuficiencia renal y combinado con necesidad de terapia de reemplazo renal. Un endpoint de tres variables combinadas. Sí que se demostró, como era lógico, que el suelo fisiológico produce más hipercloremia. Y en el endpoint primario, que se llama MEG30, como pueden ver, las diferencias fueron significativas a favor de los balanceados. Es decir, los pacientes presentaban menos lesión renal, necesidad de reemplazo renal y mortalidad. Cuando analizamos por separado estas variables, vemos que ninguna de ellas va a ser significativa. La mortalidad por separado no fue significativa, la necesidad de reemplazo renal tampoco y la difunción renal tampoco. Por lo tanto, conclusiones definitivas no podemos sacar. Cuando se hizo un análisis por grupos en los pacientes con sepsis o sin sepsis, sí que se vio que iban mejor los pacientes que tenían sepsis con cristaloides del tipo balanceado, pero la P de interacción no muestra diferencias entre estas dos comparaciones. Por lo tanto, sí que hay una tendencia, pero no es significativa. Y estoy hablando de pacientes que no estaban en shock. O sea que, en conclusiones, parece que los balanceados van mejor, pero ya les digo que es un estudio con mucha heterogeneidad. ¿Este estudio impactará en lo que nos dicen las guías de manejo del shock séptico? Ya lo veremos. De momento, nosotros tenemos las publicadas en el 2017, que recomiendan el uso de cristaloides endovenosos. Fíjense que la recomendación es sólida, pero la evidencia de calidad es moderada para el uso de cristaloides. Pero es que cuando habla de equilibrados, la recomendación es débil y la evidencia es de baja calidad. Ya les digo, no hay ensayos clínicos en este escenario. Sí que sugiere también el uso de la albúmina cuando necesita grandes cantidades de uso de cristaloides. En el shock cardiogénico, el manejo con volumen, olvídense, si el paciente no está realmente deflexionado, si no tiene falta de volumen, hacer sobrecarga no sirve de nada. Soporte inotrópico y soporte con dispositivos mecánicos y valorar, pues según la evolución, si tenemos que trasladar al paciente a un hospital shock center. En el shock traumático, ya lo han visto también, lo que tenemos que usar son hemoderivados y el uso de volumen de cristaloides tiene que ser restrictivo. Me ha sobrado un minuto, muchas gracias y todos somos urgencias. Apoyamos por teniente esta iniciativa. Gracias.